Ah, ahí está, ya ¿Habla? Yo, sí Hola Hola Bueno Pues, ¿Nada? Sí ¿Preséntate? ¿Qué? ¿Preséntate? Eh, bueno, pues yo soy una figura muy importante en el mundo Eh ¿Qué digo amigos? Soy, soy y ya, eso Ah De ahí Aquí a a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¿Ú eres idiota o te parin un Teletubi? ¡Something you like! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!